Hola a todos nuestros amigos de Punto Firme TV, lo que suena en la calle y Vallenato FM. El día de hoy tenemos un artista invitado, mejor dicho que me quedó sonando, porque su lema es salvando vidas con arte. Bienvenido Samo Páramo. Hola a todos, muchas, muchas gracias por este espacio tan lindo para hablar de la música y de todo este proyecto. Y efectivamente yo hago música con un único propósito que es salvar vidas con arte. No, gracias a ti por aceptar esta invitación y por estar acá acompañándonos y hablándonos un poco de la música que hace. Cuéntanos a qué te refieres cuando dices hago música, pero en exclusivo el arte de primera. Esto es una expresión artística y cada vez la modernidad nos permite meterle más cosas artísticas a cada canción, que la portada, el video, toda la campaña que gira en torno. Y todo lo que hago, desde la composición musical hasta el video, que es lo último que termina siendo, va encaminado a positivizar la vida de las personas a través de la música, conectando con el sentimiento del amor y generando liberación y reflexión en el alma de cada uno. No, imagínense, esto suena súper, súper bonito. También nos contaron que estabas lanzando un sencillo. Cuéntanos un poco cómo se llama, de dónde salió la letra. Claro que sí, esto es Escápate Conmigo, es una más reciente canción y gira en torno a la idea de hacer algo moderno, a mi estilo antiguo y tradicional, hacer un reggaetón donde tienen medio de todos nuestros patrones nativos de la cumbia, lo que aprendimos de la polirritmia de África, donde están los lamentos, pero esta vez en vez de hacerlos con un acordeón, lo hacemos con un sintetizador, donde están las guitarras de los boleros que escuchaban antes en las casas, mezclado con una historia de amor, intentando hablar no sólo de la parte romántica de la que suelo hablar, sino conectando con la parte corporal, del físico, que también hace parte fundamental de las relaciones. No, mejor dicho, con esta descripción ya me dio ganas de escuchar un poquito. No sé si los televidentes piensan lo mismo, pero yo quiero escucharte. Claro que sí, que la canción hable más que yo, porque yo me suelo demorar mucho hablando. Claro que sí, escuchemos. Una versión. Quedémonos a solas, solas, y que pasen las horas, horas, porque yo a ti te quiero, quiero, ven a pie hasta los huesos. Quedémonos a solas, solas, y que pasen las horas, horas, porque yo a ti te quiero, quiero, como nadie lo había hecho. Eh, eh, escápate conmigo, llenarnos de besitos, y hacer cosas que no son de amigos. Eh, eh, escápate conmigo, tu cuerpo con el mío, Y cerramos la puerta pa' estar solitos No, mejor dicho, súper, súper bonita, qué canción, o sea, esta canción es perfecta para los enamorados Y para los que no están enamorados que tienen por ahí un arrocito en bajo, mejor dicho, esta canción es perfecta para todo Y qué talento que tienes, oye, te felicito muchísimo Muchísimas, muchísimas gracias Realmente sí, la canción la hice un poco pensando en que es apropiada para cualquier situación amorosa Hoy leía que yo en algún momento escribí de abajo de los comentarios de YouTube Que era universalmente dedicable y eso me quedó sonando hoy Y gracias que reconozcas la música No, yo también de una lo reconoci, o sea, yo dije, muy, muy buena canción, de verdad que te felicito No sé si quieras invitar a todas las personas para que te sigan, para que vayan a ver tu video En YouTube, cuéntanos Claro que sí, me encuentran en las redes sociales como arroba Samu Páramo En Instagram, en TikTok, en YouTube Donde ahí encuentran todo el contenido profesional que acompaña la parte visual histórica de mis canciones Y en todas las plataformas de música digitales, que Spotify, que Deezer, que Amazon Music, que Apple Music Y todo lo que gira en torno a esto, también estamos ahí como Samu Páramo Ahí nos vemos, eh Mejor dicho Bueno Samu, muchísimas gracias, de verdad, te deseamos todos los éxitos, muy buena canción, muy buena voz, muy buen talento De verdad, muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy Muchísimas, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento Bueno, esto fue todo por el día de hoy con este gran artista Samu Páramo Miren, este obsequio que me regaló, está también súper lindo Aquí proyectado como todo lo de la vida de él Como que enseñándonos a que plasmemos nuestros sueños Y vamos a seguirlo, vamos a apoyarlo porque tiene un gran talento Muchísimas gracias a Punto Firme TV, a Vallenato FM y lo que suena en la calle Muchísimas gracias, mi nombre es Daniela y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales ¡Gracias!